En palco pedregoso, corona de los vientos, con templo quejumbroso, mi mundo ensombrecido. Siendo prisionero de raros pensamientos, llega del recuerdo tu acento tan querido. Siniestros los rumores de fauces abismales, me llegan alocados y azotan mi sentido. Los vientos de la vida me hicieron alejarme, y el mundo de tus sueños lo siento ya perdido. Oh, luna perezosa de noches mías tan solas, un sol ya muy cansado en mis pesados días. Que vengan huracanes a remover las frondas, que quiero en sus alientos multiplicar mis ríos. Aquel amor bravío, ¿dónde andará? Me lo dejé olvidado, por fin lo siento mío. Aquel amor bravío, que me dejé olvidado, mordido por la furia y el alma dolorida. Por fin lo siento mío, pero hoy encadenado, rumiando mis recuerdos. Me pasaré, me pasaré, ay, la vida. Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Un mariachi, el jarabe ya toca, vengan todos contentos a ver, a una chini y un charro que bailan, esta fiesta no deben perder. Un mariachi, el jarabe ya toca, vengan todos contentos a ver, a una chini y un charro que bailan, esta fiesta no deben perder. Hay que ver con qué gracia se baila, sin Jalisco en el sur o en el norte, el jarabe ya tiene su fama, nos contagia pero bailar. Hay que ver con qué gracia se baila, sin Jalisco en el sur o en el norte, El jarabe ya tiene su fama, nos contagia a verlo bailar Un mariacho el jarabe ya toca, tengan todos contentos a ver A una chini y un charro que bailan, esta fiesta no deben perder Contigo linda yo quiero bailar, contigo linda yo quiero bailar Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien Mucho enojado estaré y a tu lado nunca volveré Contigo linda yo quiero bailar, contigo linda yo quiero bailar Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien Muy enojado estaré y a tu lado nunca volveré Pasen a tomar atole, con tamalitos de chile Tengo también hueco sole, cómpralo ya no me mire Pasen a tomar atole, de que hacemos por aquí Enchiladitas de mole, que lo harán hasta reír Tu modito de zapatear, ay me pone tan loco si Tu cuerpito pa' allá y pa' acá, me llena de frenesí Tu modito de zapatear, ay me pone tan loco si Tu cuerpito pa' allá y pa' acá, me llena de frenesí Mi sombrero está para tus pies Písalo, que al pico y tuyo es Mi sombrero está para tus pies Písalo, que al pico y tuyo es Písalo, písalo, písalo con todo amor Que ahí está, ahí está, ahí está mi corazón Písalo, písalo, písalo con todo amor Y ahí está, ahí está, ahí está mi corazón El bailar nos llena de emoción La, 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 la Dicen que al pájaro bobo cuando le da por pescar La latina tijereta le arrebata su manjar A veces hay matrimonios donde no hay tranquilidad Algunas salen coquetas y al hombre roban la paz Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar Pero no, y no, y no, y no, y no, tú no me vas a enredar Aunque me ruegues y digas que soy canalla Yo no me quiero casar No me agarrarás chaparrita, ¿eh? ¿Qué dijo? Tranquilos el mar y cielo, juntos nos hacen gozar Más viene el viento ligero y todo se echa a rodar Es nuestro amor en pintura, digno de sabio pincel Más viene algún cara chula y todo se echa a perder Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar Pero no, y no, y no, tú no me vas a enredar Aunque te le hinques y reces a San Antonio Yo no me quiero casar Ándele, póngalo de cabeza, ya se le hizo, ¿eh? Ay, ahorita Envidia de las estrellas, dos luceritos miré Quis en tus ojos ponerlos, eso nunca pudo ser Aseguraba un amigo, nunca mi amor se quebró Pero en un chico descuido, solo el recuerdo quedó Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar Pero no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Tú no me vas a enredar Aunque te arrastres y digas que soy cobarde Yo no me quiero casar Voy de gallo con mis cuates Diez mariachis y tequila Si supieras vida mía Cómo sufro en estos días Ya hizo un año que lloraba noche y día Ya hizo un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Ya hizo un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Que linda noche para una serenata Y que cuentes me traigo, padre Hoy recuerdo esa pieza Que era nuestra preferida Que en viva mi desgracia Que hoy me queda la medida Buenas noches, me despido Que no hay reproches, soy tu amigo Hasta nunca Que te cases Y que me eches al olvido Ya hizo un año que me emborraché tres días Ya hizo un año y sin embargo Me emborracho todavía Ya hizo un año y sin embargo Me emborracho todavía En el barrio donde vivo Cuántos ojos lindos hay Se ven negros acerados Que dominan sin ser malos Hay ojitos dormiditos Y otros hechos para amar Los hay tiernos en su cielo Y yo miro en su mirar A la virgen del consuelo Bella imagen que venero Adornada por mi madre Pues de flores llena está A mi suerte yo le pido Que me ayude con mis líos A escoger los más bonitos Mis ojitos tapatíos Que lindos mazandros mi barrio En mi barrio hay alegría Y nos gusta la canción Somos muy enamorados Pero también respetamos No es pecado hacer amores Es la ley del corazón Debe ser una serranita Que tiene ojos de ilusión Yo le digo piropitos Y ella baja sus ojitos Ya no quiero que mis ojos Miren luego a otra mejor A ver si ahora me decido Y me guardo esos ojitos Y al ver unos que me cuadran Salen otros más bonitos Mis ojitos tapatíos El lugar en donde vivo Canta un gallo al pasar Muy triste cuando me voy Lunita baja cuidad Lunita baja cuidad Y a consolar a mi amor Te niegas Si quieres también volver Si quieres también volver ¡Volveré! 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 Guárdame esos ojitos ¡Volveré! Guárdame esos ojitos ¡Volveré! Guárdame esos ojitos Guárdame esos ojitos Quieres secar mi dolor Mi ausencia no va a durar Tu llanto será canción Y tiempo nos va a faltar Va a saborear nuestro amor Volveré Guárdame esos ojitos Que ya parqué Volveré Espérame serranita Que aquí estaré Entre cerros y montañas Voy buscando a esa mujer Me dicen que va con otro Yo ni lo quisiera creer Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no A la Virgen yo le pido Que me los deje alcanzar Pa' darle su merecido De mí no sean de burlar Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no El matar a una mujer A nadie en saca de penas El fallando otro querer Hasta las malas Son buenas, ¿verdad Dios? Más pa' allá de la cañada Muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles Tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Me acordé del chilpayate Y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Que no los encuentre hijos Más pa' allá de la cañada Muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles Tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Me acordé del chilpayate Y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Quisiera creer que sí Quisiera creer que no Eres muy chula y graciosa Pero no vales gran cosa cuando te da por mentir Aplaca un poco tu amor, para ti no tengo humor Ya no seré para ti Como te gusta el jaleo, contigo no me mareo Aunque una vez me maríe de los bienes carmentaos Resultan los abusados, recuerda que te avisé Un chillito que no corta, que se pierda poco importa Hay que cortar de raíz, más vale a tole con gusto El chocolate con susto, córtate luego de mí Ya te toco tu corneta, frita estás y sin manteca No queda aquí ni carbón Lo que es de esta agua no bebes No quiero conmigo juegues Sigue hasta la otra estación Cada arañita por su hebra Lo que no sirve se quiebra No llenas mi condición No tengo más que lentejas Te las comienzo, las dejas Grítale a otro tu amor Como todito fue engaño Déjala de ese tamaño Yo ya no quiero arriesgar A la res que está ya vieja Hay que aliviarle la reja No se vaya de reina Cuando muera yo quisiera convertirme en una flor Para darte mi perfume al nacer la luz del sol Ser quisiera pajarillo con los trinos del amor Y llegar a tu ventana a encantarte con mi voz Quisiera ser blanca nube Cuando sientas mucho calor Para servirte de sombra Interponiéndome al sol Quisiera ser linda estrella con esplendido fulgor Y alumbrarte por tu senda Con ternura y con amor ¿Qué dijo? ¿Ya se murió este viejito, no? Pues sí, chiquita Pero siempre me la he de seguir Ser quisiera arroyuelo de melodioso rumor Para contarte las penas de mi ardiente corazón Ser quisiera fresca brisa en tus horas de pasión Y besarte con ternura con angélica emoción Quisiera en fin, ser quisiera Blanda tierra, manso mar Para servirte de alfomba O cuidar tu navegar Quisiera ser, ser el todo, el creador, la inmensidad Para aumentar tu belleza Para amarte más y más Mira Maruca, no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Yo no me pierdo la ocasión hay de decir Que soy el hombre que te adora Cuando te miro se me ensancha el corazón Con la esperanza de tu amor Te pido al cielo que me tengas compasión Y así me des tu corazón Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca, no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Con mucha bulla y regocijo el corazón El corazón no más te adora Dame un besito de tu boca nada más Y no me vas a regatear Para quererte y adorarte mucho más Y más y más toda la vida Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca, no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Eres el ángel más bonito de mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me das un besito en la vida Hola chaparrita, qué milagro Qué milagro chaparrita Hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribemos Cada que la veo pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con toditas las estrellas ¡Ah, cuánta chaparrita tiene mi tierra! ¡Ajúa! Al cortar un mirasol se me la dio una ramita ¿Qué cosa será el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita? Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Si ahorita que estamos platicando viniera tu mamá ¡Qué bruto! Si viniera tu mamá y nos viera platicando Le decías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas Donde da temprano el sol Soy prietito, no lo niego Chaparrita de mi vida Y hasta subo de color ¡Ajúa! 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 Gracias.